¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! La lata de Ultraman Una pasada Mola No tengo ni puñetera idea de lo que hay dentro Vale El olor es como una de estas típicas bebidas japonesas Con sabor a frenador A ver Es como una de tantas bebidas Comidas Y chuminadas japonesas varias Que tienen como un sabor indefinido Ni es malo, ni es bueno Pero bueno Supongo que si vas bebiendo Vas acostumbrando Pues tiene su gracia, ¿no? Es sidra De Ultraman Pero bueno El sabor a sidra ¿Qué quieres que te diga? Muy discreto Prueba de bebida Número 539 Esto lo he comprado aquí en las máquinas del hotel No sé si Dice algo de 5 años O algo así No pillo muy bien los kanjis Y en este dibujo No sé si es un melocotón verde O una Ciruela Es curioso Vamos a probarlo El olor es bueno Está bueno Parece que tenga alcohol Lo cual es normal Siendo de Asahi Que aquí pone soda Vale Tiene un 5% de alcohol Y esto a las 9 de la mañana Me parece que es demasiado A pesar de estar completamente afónico Y no poder subir el tono de voz Más que así Tengo la voz así En plan súper grave Interesante Pero tenemos que seguir probando bebidas Estoy un poco cascado Y hemos pensado que Vitamin Vitamin no se quiere De acuarios Vitamin guard De acuarios Sería una buena opción para mí ¿No? A ver si consigo Ponerme como este tío Que mañana cojo un avión Bueno, dos aviones Durante muchas horas Tengo que estar en forma De entrada No pinta muy bien La pinta que tiene Es de aceite de girasol Y encima de aceite de girasol De mala calidad Así que no sé Vamos a ver Aquarius vitamin guard Limón No está mal Es aquarius Con sabor Limón Un poco soso Un poco humeado Pero está bien Se puede beber Bueno, he comprado una Macedonia Porque Tenía ganas De comer un poco de fruta Esto tenía buena pinta Estaba bien de precio Algunos ya sabéis Que comer fruta En Japón Es un vicio Bastante caro Pero bueno Hemos visto Que tenemos Una pequeña sorpresa Al ver que Tienen como una manía De hacer estas cosas Sólidas Es una masa De gelatina Es un poco raro Pero está bueno ¡Suscríbete al canal!